jajaja pero con filtro si filtro a ver esta bueno pero con el video pero porque le quieren a gusto chute pasarte con esa cosa esta en una camara esta cruzado con una cerveza en la cara hijo con el de pecho que se muevan no no hay buen rico de la camara osea el cabro el chico ah la vida es un regalo pero esta buena la estima no se llama escuchalo en el canal no se no se no se que se rapo no me convence que el crea a ver a ver no se muestra el canalita de canciones no se muestra a ver te loco le pone mas flow que a Nacho jajaja 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 sino tenemos una hermano infuliable y te gusteo que sucede? Echa jaja jajaja 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 y vean Pero es que tenes que darle tiempo wey Pero si no puedo darle mas chico te la vamos a hacer el día y nunca me pongo wey Gracias Minchinsao la veta Buena buena Minchinsao 21 mesazos de suscripción Que cabros hoy empieza la Teleton Que bueno ya todos saben que Aquí hoy empieza a las 10 se supone Cuando las 10 empieza la Teleton Y como saben no tengo otra tele para ver y nunca la hemos visto en realidad Es como una wea super independiente Que hacemos de la Twitch Osea de la Teleton de la Yuton antes Ahora pasaba a Twitchton Que hacemos todos los años en la Teleton Y que el año pasado a mi me re cagaron porque el año pasado supone que no había Teleton Y era nuestro descanso de las Teletones Porque nosotros cada Teleton que pasa Estamos tristes después al final durante Y ya al final si Osea somos buenas personas nos gusta vivir a los niños Nos encanta que unirnos a todos por una causa Pero También nos gusta dormir bastante Entonces cuando son las 2 de la tarde del siguiente día Y ahí estáis todos así sopeados Y ya postres así que no podías cerrar los ojos Cosío más encima Más encima después de que un amigo Se mandara unos comentarios misóginos Sobre su ex polole y toda esa clase de cosas Uno no quiere seguir haciendo cosas Entonces uno quiere muy acostarse Encima en el reciente cuando tenia chato el culeo tanto que hablaba weón Sorry man Eso estaba pasando hace un año atrás Y nosotros el año pasado dijimos Se supone que el año pasado no había Twitchton Entonces el antepasado salimos de la Teleton celebrando Weón lo bueno el que Que chiqui la juez cada un año Y salimos celebrando del teatro de Teleton Y dijimos oh que bueno el próximo año no hay Teleton que rico si Bueno bárbaro porque hay votaciones porque hay elecciones Y en periodo de elecciones no se hacían las Teleton Hasta que se la pasaban por las rajas arreglas y se la Teleton igual El año pasado y eso nos cansó No un año extra Entonces estamos cansados ya Venimos de fábrica cansados para este año Y decidimos al final como que se nos vino medio encima Y no nos juntamos como estábamos acostumbrando a hacer Estamos volviendo más al formato más antiguo Que era nosotros cada uno en su casa Muchas horas Y eso así que así va a ser el día de hoy Y bienvenidos a todos los que vienen llegando Pero el año pasado te cortaste un limón El año pasado en Kiki Estaba el año pasado Estábamos arreglando los cables pero como loco Y no al estilo de De Carol Dance No 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 estamos hablando de esa clase de cables Estamos hablando de cables de verdad Creo que a esta hora estábamos secando Oh verdad que a esta hora el año pasado Alguien Rebalso el lavamanos No sé por qué Cuando dejó corriendo la llave Los PC a punto de tocar los cables con agua Es verdad Se me había olvidado Y el navegador de mi PC nuevo Que acababa de comprarme Me lo acababa de armar ese día En particular Estaba así el cable de tocarlo Así el agua Que partimos el año pasado? Con Rust Fue pésima decisión Fue malísima Este año vamos a tomar una buena decisión yo creo Tenemos juegos nuevos Han pasado juegos nuevos Que hemos estado conociendo en el stream Bueno la gente que viene más al stream lo sabrá Y vamos a estarle echando una miradita A los juegos que hemos jugado últimamente A Rust No vamos a jugar No vamos a jugar nunca A mi me encanta Razz Y todo el mundo sabe que no me gusta jugar Razz Pero los conchos son puros conchos Si el juego que nos metemos nos están costeando de algún lado No se pueden jugar tranquilos ya No hay libertad aquí Para los niños Un monopoli Cabrón monopolisazo en la noche Para espantar el sueño ¿Qué tenemos para pasar el sueño? Yo Tengo muchas cosas No alfajores Oye cabrón Recuerden que todo lo que son donaciones Para el stream Todo lo que son donaciones Para el stream No son Nada que ver No es donación a Teletón Por si acaso Así que si quieren donar para Teletón No donan al stream Uy no vaya a hacer algo este año Si la gente no nos sientan besos ¿No te voy a dar un beso mismo a la tuna? Se va a sacar las costillas Podría Así mismo Así mismo Te tengo que acomodar la barriga No me voy a llegar acá Me voy a usar de bañar así Para dormir tan normal Todas esas cosas Pero bueno Hasta la tarde la tarde Tenemos premios igual Tenemos kits de juegazos Me quedan Me quedan algunos códigos De 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 programa Leblanc Para lo que fue el NOL Me llegaron las kits Del jueguito nuevo Este de Rapture No se cuanto se llama Que después lo vamos a estar jugando también Así que tenemos Premios Premios Estos 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 Tenemos Estos No le pongáis que se vengan para acá, vos dígale Quién se ve viendo videos de Butto Chuster, pero por si acaso les dejo esto que estamos en vivo Ponele en YouTube, le ponéis Yutom Y transmití en vivo diciendo que están acá Estamos en vivo, y pongo la foto Eso también Esto se acabó Ahora en YouTube puede hacer publicaciones Despídate Podría hacer historias ahora en YouTube No, no Es como un muro de Facebook, pero en YouTube Ya, pero no se que se tienen que meter a tu canal o que? No, no Le llega el feed a los suscriptores y esas cosas A ver, déjame pillar la imagen masquerosa que es el reciente Oye, pero a los guagón que pusiste a ser inicio Ay, si me tenia tenerle presionado No, no 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 a todos los que les gustaba Morder y esa cosa de Garry's Mod Está de moda Pero yo creo que D.C. lo reemplaza porque tiene eso y más Tiene el Morder mezclado con otras cosas que está más entretenido Bueno Manco Manx, muchas gracias por la suscripción Ya La cámara es por este momento, no por si acaso o para cuando haya instancias de conversación la cámara no va a estar como es costumbre en el stream porque en realidad me va a bajar a esta beba porque no quiero estar con mis lentes chuecos Ustedes saben que tengo unos lentes que son las putas patas entonces voy a estar así y no queremos a esa bea No, pero si igual se ve bonito O no, o sea, lo lento Que se ve bonito O bueno, puedo poner así Pero puedo poner así No creo Ponle un tenedor Buenas patitos, feo, muchas gracias por la suscripción ¿Qué son los dos? ¿Las Big Suruchas? ¿Dónde se me suele ganar? Es el Avitors Avitors Yo creo que veo más oscuro pero se afirman los otros lentes por lo menos A ver si Y Avit Pero... Y hasta yo tengo más pinta de... de aviador que el residente Avitors No se me suele ganar No se me suele ganar No se me suele ganar Oye Flip Oye que... ¿Quiz Stone o 2,700? Twitch Stone Twitch Stone Nada de años De hecho hicimos la cuestión para no arroncar más en los años venideros Ya esta choniadisimo de lo cual salta el tristor y ya acabes con mas simplificado Que tus moderadores se tiran el mensaje de la Twitchzone Viste que esta saliendo, mira el subs today Se buggea esa mierda por si Dice 3 subs Dice 3 subs porque te lo voy a mover para la una vez que estas haciendo stream con alguien Dice 3 subs igual un shot Y dice al lado dice 3 que se han suscrito Y no me va a tomar shots hoy dia por suscriptores Pero eso no lo puedo cambiar como que hay una pija de esta mierda ¿Pero va aumentando? Si, el numero del final el que va aumentando El final el que va aumentando Entonces lo que yo hago es ir a la carpeta Pero que despues como tengo los programas abiertos se reinicia Intente cerrarlo y no pasa nada Mira, me voy a Twitch alerta La cuestion de session subscribers Que quita todo el amor Si, que quita todo el amor Si, que quita todo el amor Session subscriber count Ese es lo que lleva, que de hecho son 5 No son 3, esta actualizando Mira lo borro, le pongo guardar Un bloc de notas curiosas Que lo son Y ahí quedan 5 Lo pongo aquí 5 Esta un poco chueca la wea pero Ay si Pero esta wea en cualquier momento cuando se suscriba alguien se va a cambiar de nuevo al 3 subs igual no se cuanto wea Estoy furioso Oye a todo esto Oye a todo esto a las 4 de la mañana U hora De lo que era la vedetón ¿A qué hora le hacían las 4 o 3 y medio puede ser? Que no hay vedetón No hay vedetón, todos sabemos que no hay vedetón Entonces esto se ha transformado en una fiesta Contrate unos DJs La misma Tenemos las luces del PC weón ahí Para que ilumine así toda la noche Así que vamos Nos vamos a tomar los copetes con Los cabros y vamos a conversar de la vida Ya que extraigan también lo que son los solamente hablando vamos a tener un poco de eso también el día de hoy con gente borracha que son los mismos cabros Tengo listos los copetes Bueno el vito compañero también el pato ya estaba anotado pero de antes El pato esta curado ya 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 Aja que te da asado man Jajaja Con la Ballywood podríamos llamar a invitar a Ballywood que venga por una buena obra Si le empiezan a hablar oye vale sabe que hay gente streameando acá Oye hay gente streameando acá Pero eso no más Buena onda preguntarle más o menos que onda su vega como va al trabajo y esa clase de cosas Y que motiva a los niños por unos packs Cachai La buena obra del año La Icata tiene su gamertón también Si Se sabe todo el mundo esta tratando de robar la idea Por eso le pusimos a Twitter en lo original Claro sabemos que hay otros lugares con otras personas más NN y cosas así tratando de robar ahí De agarrar su migaja con cebache y cosas por el estilo pero estamos tranquilos Así que si ustedes lo quieren insultar lo pueden hacer sin problema No No hay un filtro aquí que yo reciba la plata y por ahí por acá Porque se puede prestar para mal entendido y en realidad yo quiero forrarme sin Ah no Pero tampoco quiero que piensen que robo plata tampoco No es necesario Novedad Pero olvidadavien también esta adentro de las cosas que vamos a jugar hoy día Yo creo que vamos a partir con Ém Con que vas a partir?? ¿Con una personalizada de bebé? Una personalizada de Bed by Bayley podría ser Con uno de los otros asesinos y los otros 4 supervivientes Y el asesino se va para otro lado solo Y empieza a cojotear a Survivor Puede ser, puede ser Pero no veo la donation Oye, que el flip se pegue Ahí un copy paste De que la gente ocupe el hashtag de Twitch Stone En Instagram A cierto rato ¡Buena soy cunstito! ¡Soy cunstito! ¿Viste? Se cambió la hueá de nuevo ¿Debo qué es el amor? No lo puedo desbogear No lo puedo desbogear Lo único que es Lo voy a tener que poner así A lo asqueroso Lo que te apetó a la hueá encima No, pues espérate Oye, ¿no lo cambias? ¿Tienes tribulado? No, no hay nada O cambio lo manual Ah, o lo puedo poner al otro lado, mira Entonces, como está al lado derecho Eso lo puedo poner acá ¿No puedo ir a poner el número real? Ahí, mira ¿Qué tanta pinta lleva Tira ese 6 ahí en la esquina? ¡Nadie sabe lo que es! Pero hay un 6 que es el número real Que suscriptor aquí va a caer Es como la continuación Es como el Pac-Man Es como el Pac-Man Como que entré por allá Es como el Pac-Man ¡A la hueá! Ahora sí, viste Dije que lo pusiste al otro lado Pusiste Sub2D Así para el otro lado El sitio de atrás para adelante No, no, no Ya no tengo tiempo No tengo tiempo No, no, no No, no, no Ya no tengo tiempo Ya, nos va a poner el DVD entonces Ya Está abriendo No, no, no Todavía no está abriendo Vamos a una fiesta enquelas Se movió Sube el volumen al pente Al pente no se le puede subir Mal el volumen No se le puede estar ¿Puedo caírculo? ¿Rile? No, no, no No hay que joder que me dejo sordo ¡Pentiregoleado! A ver, todavía no habrá la donation de Flo, ahora sí lo voy a ver ¡Ah, toma feita! ¡Se tiene! ¡El Liel! El Liel, el que habla con las manos, pues bueno, yo no lo sé ¿Es SordoBull? Ayer la vi por ahí Mira, por ejemplo, aquí tenemos Una, profe, otra donation, piola por los niños, dice ahí, no sé quién chucha Ah, creo que es la Anónimo Terapia, que dona dos lucuitas La Anónimo Terapia debería saber que las donaciones que vienen para acá son para inventarme yo solo No para la Terapia Pero la Terapia es aparte, los premios son aparte para la gente que después mande comprobantes y todas esas clases de cosas A ver, el Flip de Publicaciones, Historia, Siri y Flip, así, así mismo No. Sabemos ver si está con él ¿Cómo se les va a hacer coningo yet? ¡Coращ consejos! No se le vó alba... Queward era rebelde ¡Ay Raul! No se le vó a dar rebelde! Sus times aismo muchas gracias por el sub y claudio de m también bienvenido a los suscréditos ¿porque se va para allá? porque ganaste la idea ah verdad ah creo que tiene la magia ¿no crees que todos lo están esperando? ya y se lo pongo ahí arriba hay un problema que va a fiola puta la wea que me da rabia esa cuestión cuando lo hice para stream normal funciona bien pero no me acuerdo como lo cambié alguna vez porque me acuerdo que tuve ese mismo drama iba el blog donde no te aporraba la wea y pulsaba un batte después de actualizar hay que cambiarlo de streamlabs el streamlabs de la página de streamlabs no no tiene una aplicación instalada que se llama streamlabs ya si se la conozco la tengo de hecho y ahí tienes que buscar la basura que dice igual code o sea tu code el streamlabs el stream labels ese no? ese ese ya ya donde voy ¿sabís tanto o me estoy rayando un poquito? no no es que no tengo de este lado pero hay una que tienes que buscar ahí entre todos los nombres que están hay lo que hice y está de arriba una turquita ya ¿te diste? si la tengo a ver espérate y ahí tienes que escortar en ingles total donator subs ah top sub gift algo asi cheers followers subscribers total aquí están session subscribers ahí está fueron en el comentarios vito te vi ahí está escrito ¿no? eeeeh espere no, 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 espere tarjeta el streamlabs se están pidiendo que iba a decir la musica de Artañance si no va a pagar porque estoy rayando otra cosa quiero que la pulse estoy tratando de arreglar la cuestión a ver eraaa una nueva subscriptora ah no creo que es el streamlabs total subscriber count Con subscriber esta el por ahi No 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 es ese tampoco Seisión subscriber esa Sessions subscriber count ahi esta la buena y aquí esta la mierda Se lo dejo el count Y deja ahí puro count Y lo guarda ahi y despues se va a demorar un poquito el actualizar Y va a entrar al boton guardar ahi Por cerrarlo Buena Lucho Caldera muchas gracias por la suscripcion 2 meses seguidos Lucho Caldera bu wey Ya era Le puse la X no más, supongo que irá a funcionar Vamos a ver si se cambia un momento Que se acuerde más rato, cuando se desuscriba uno más Todo fue culpa de usted Dime que estoy conectado Ya llegaría a trecho de mi cuerpo Ya llegaría a trecho de mi cuerpo Eso lo vamos a hacer para la hora del Para la hora del carretón Lo vamos a hacer, vamos a habilitar esa cuenta De nuevo Un poco de modificaciones, cierto Pero la vamos a habilitar Oye Te de modo familiar Yo? Ah no, no, te de modo familiar lo quitaste Me encanta la familia Es un defensor de la familia Es una familia El pente me mentió No tranqui, tranqui Deja de ir pelas Rescata a tres supervivientes con un gancho de mech Sabotele y adelante a dos ganchos Que te persigue a decirlo con Claudette Morell Me gusta, después Claudette Morell Ese puede ser espectador Ah, pero las personalizadas no van a contar las misiones Ojo mira Quecha Que pasa? Grito asesino Yo te invito Yo te invito No sé po En este momento hay dos supervivientes Faltan dos más Tengo el reciente no va y los tres los asesinos Venti mentiros hijo de pedra No se te guardo po po Te apuesto que si vaya de nuevo al mismo lugar Si va, ya y eso No esta cambiado po po Sigue, sigue, sigue Sigue tres supervivientes Pero por eso no hay forma de aguantar los cambios Oooo, acá tenis todas las habilidades Soda Eso me estaba fijando Ah, Siding 6 Ahí esta, bueno Tienes que apretar enter, enter culiado totalmente random Eso me estaba fijando recientemente Tenis todas las habilidades Que rico Bueno, no sea posible, a ver Tu dice que me vas a poner chungo? No, tengo que ver chungo Uh, chungo esta en la tienda ahora, o lo puedes comprar Pero no me salio Saludos a Angelo Que fue el primero en ocupar el hashtag En Instagram El Vito va a estar revisando Porque parece que nos va a estar jugando, si? Si? Yo, 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 yo Yo Como el pato dice yo tampoco Los cabros basta Fui seguir a los cabros Vito porque no tenemos Va a entrar El Vito, el Soda, el residente y el pato Ya el pato esta adentro o no? Pero a mi no me invitaron? No se que estan haciendo la N Ah Vito esta adentro Te invitan a alguien al pato por favor? Que no lo tengo Me dejo en el vicio el monopoli y el residente dicen por ahi Yo? Ah verdad que yo invento eso Pero en la pagina no El otro Eh Soda de invitar Pato? No Ahí se cambio Soda Ahora cuando tenga un tiempo muelo Pato no va a tener grigado aca Apura que no le gai nada No le gai nada No le interrumpan Nadie se suscriban No se suscriban para cambiar la cuestión Que se va a desconfigurar Por favor no 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 se suscriban ahora No 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 Esto si que no No toquen esa suscripción a la libra No 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 Que no paguen 5 dolares No 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 Por favor Ahí si Para realizar un salto haces un sprint Ahora que veo el nombre de la pobre Anto Burgos Mira se ve tal minimis aca Porque en antes habia un chuchesumara que se pone un nombre Se había suscrito y me tapaba toda la pantalla con un nombre de mierda Que se digo Van a ser nombres normales para suscribirse por favor ¿Me invitan? Eh Ahí si Anto Burgos Bueno Ahí si Gente recuerden no suscribirse Porque me van a desconfigurar todo Voy a cerrar Osea 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 y el gato que está viendo esta hueá y es entero hueco bueno snackin muchas gracias ahí entre verde y el gato y este hueco se tiran siempre hueco happy shadow también con un resup de 10 mesazos vamos por el año ya esperate que otra habilidad es buena hueón porque me falta una habilidad ahora que tengo yo auto curación a la hueá es para sacar del gancho y esa mierda no lo conseguiríamos para conseguirlo para conseguirlo donde lo consigo aquí lo consigo en los verdes es verde o no no lo veo no se le esconden la habilidad de hueón no conseguiremos morar esta es la segunda abajo al medio buenas Javi muchas gracias por la suscripción bienvenidos a los suscriptitos ahí te lo conseguiremos listo ya street por favor vete a otro canal ya me voto ya segunda persona a ocupar es hashtag la coni carreyo bueno la coni carreyo la gente que esta usando el hashtag de twitch talk en instagram bueno el capitán crash ve la habilidad de liberación eeeh pero que es que es bueno ponerse aqui bueno si vamos con una partida ya no se sangre ganamos junto de sangre igual o no? no se no creo yo creo que no ya vamos I'm ready me voy a decir se va a poner todos los totems jajajajajajajaja el chinsado me regalo un sub al chubacan que para que mierda me mutee tan rapido? ayyyy conchada lura ooooohh ooooohhh pongase iten si po pongase iten que me voy a hacer que mutee si todavía no empieza? no po no todavía oye, danita top donadora de este mes con 43 dólares con stream de los cuales saben cuanto le van a llegar a los niños discapacitados de teletol que estan sufriendo en este mismo momento ni uno porque? porque ya les voy a explicar Bueno, si ustedes quieren hacer su donación es directamente a la Teletón y después participan en los concursos y sorteos que vamos a estar haciendo, pero con los comprobantes originales del banco. Pónganse, aumenta considerablemente la suerte de todos los supervivientes. Yo le puse eso. Ah, yo me estaba poniendo un libro a la abuela. Ah, eh... Me voy a tirar el momento Mori Brígido. Ah, estaría bueno. Está gratis. Ya me tiré un libro a la abuela. Ya, y el chubo, ¿cuál se activa? Por la E. Por la E, vaya. Tienes aguante. Cuando te hieren, date un chute de adrenalina e impulsate rápidamente hacia delante para evitar daños. Pulsa el botón de habilidad activa mientras corres para impulsar... Oye, eso con la cuestión para correr, igual rindo, ¿no? ¿Para usar los dos? Para pasear, güey. ¿Por dónde? Deberías jugar DC, dice Leandro Frog. Mira, Leandro Frog viene recién llegando. Y el guan se viene quejando. ¿Se dan cuenta? Porque uno... Esta es una instancia de paz, de amor. Bueno, no es la Navidad, la guaya tampoco, pero... Es un instancia donde la gente se une para una buena causa. Y el chuche a su madre me obliga a putearlo, ¿cachai? Porque si venimos recién llegando, nos vamos a compartir peor. Nos queda toda la noche, nos queda todo el día, todo nos queda todo. Y el guan llega guayando al toque. Entonces, no me saquen de mis casillas porque ustedes saben que yo me altero un poco. Yo soy un tipo un poco alterable, ¿cachai? Entonces, no queremos problemas todavía. No, no, se la vamos a perdonar. Se la vamos a perdonar por el momento. Está bien. Oye, Flipgate que soy cartero con Chetomare que andáis mandando mensajes conmigo, weón. Oye, ¿estamos con el rey, Chetomare? Ya le puse hace rato, tonto con Chetomare. Y no, weón. Ah, ya. La burbuja era, weón. Era soda, weón. Ya, que le pide ser los leños. El Flipgate dice, dile a la soda que no se pueden usar ambas porque tiene agotamiento o algo así. Una o la otra. El agotamiento se usa de inmediato al par de impulso de guerra. Le digo que era un libro de la buena. Yo te la he guardado. Esté desesperado, weón. Ya dije que no, weón. Dije que no. Ah, para que aparezcan menos generadores. Al menos no el brígido. Ya estoy. Vaya. Sin gostear. No Gosterino. Y chau. No, ya vengo parado al stream, ya dije yo. Oye, el presidente de hoy día cuando juego con 16. Ojito con el presidente de hoy día cuando juego con 16. y a la gente está subiendo las historias ya vamos a leer las vamos a mostrar después por instagram con la app franciscaelo gonzález no 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 franciscaelo gonzález rockam lol y fransilva fake bueno mister fuffl muchas gracias por la suscripción de dos meses se vuelven a subir a las fotos con lo que están haciendo lo que están picoteando viendo la twiston y como se están preparando para esta larga noche de juegos de alcohol que pasó está grabando una historia la buena no me voy a estar grabando una historia mientras estoy hablando y por qué te estás echando así porque te estoy relajando no creo que soy una historia pasiva si tenemos golfazos tenemos desa y tenemos chao chao que tiraste el libro a la abuela no me gusta el pantano el pantano ah pensé que te pudiste transformar en bambú no 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 si me y yo es y un Yo soy vulnerable Yo soy vulnerable ¿Está bien, tío, Pato? Ya se fue Soy vulnerable, a su amor Pato, está cerca Hola, Carlos, muchas gracias por la suscripción No tienen que caer a la muerte Se ponen eso El team no quiere que cae más la muerte Sí Señora Fuco y Minoru Bienvenido a todo el stream, cabrón Muchas gracias por la suscripción Todas las suscripciones del día de hoy Todo lo que recaudemos en dinero de suscripciones No va a ser entregado de ninguna forma Ningún dinero de suscríbete nunca en la vida Así que recuerden eso, no están ayudando a todos suscríbete Nosotros están ayudando al stream No hay Pato Que mensaje, ¿cachaios? Podría engañar a gente perfectamente Pero no Pues ahí escondería y fue nada después, ¿no? Jajaja Oh, loco lejos Cuidado con los que lo sacan Que tengo una decisión, ¿no? Que van vulnerables al tiro Más vulnerables que cuando la polora termina con el polora de 6 años Así es vulnerable ¿Pero por qué el Pato intentó? ¿Pero por qué el Pato intentó huirlo? Sí, es súper peor Ah, el culiado trabando huirlo Viene por mí Voy a sacarlo A ver No, no, no Pero el Pato Es como el Chaya En el momento así tenso nos habla ¿Qué tal? Se lo hace Se lo hace ¿Pero por qué intentaste huirla Pato? ¿Pero por qué se le da arañante? Bueno Puta hay que... Pensé que tenía más suerte Te quedé la cagaste ¿Tú sabías que tenías más suerte? ¿Tú sabías que tenías más suerte? ¡Fuera! ¡Atraxsan! Muchas gracias por la suscripción a Traxsan ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ah, quédate aquí, quédate aquí! ¡Júrame, perra! ¡Júrame, bitch! ¡Oh! ¡Lo vi chocar con un árbol y quedarme mirando por qué lado! ¡Eso es un misilero! ¡No! ¡Uuu! ¡Se la dio! ¡Uno, manzalabasó! ¡Un bambú! ¡Un bambú! Tresic E también está ahí aportándonos su historia en Instagram ¡Wenarda, wenarda! ¡Eso voy a revisarlo yo! No hay nada que te interese todavía ¿A qué te refieres? Ahí me interesa que la gente esté compartiendo Están viendo el icono con quien Con la familia, con algún amigo, tomándose un traguito Picoteando algo Eso me interesa, claro, piensen que si no son milas ricos Ay, mentiroso, conchito, Mario ¿Qué? Ayúdame, tanquea, por favor No muro ¿No tenía araña, abuelo? No creo que esté cegado, está cegado ¿No arreglo al pato? ¿Viene por mí? No, viene ¡Oh! Te branqués igual a uno, bro Esteулita acabado, bro Esteowitz está enojado conmigo, bro No ¿No ganaste? Estos uczulitan los datos ¿Me entraban con este? ¿Me colmo? Mira lo que me pasó Está conmigo esta la buena estoy mirando a la cara de adelante va a ser un buen espectador buena buena estoy reparando el ultimo que tenis que secarlo ay me pio el tiro hay la puerta hijo de perro estoy a punto termina el cabro si son visibles si pero me esta siguiendo voy a reparar 3,2,1 abriendo abriendo la que esta para al lado de la casa la casa grande jajajajaj les digo lo que tiene no escapa la muerte agitacion apreton de hierro no escapa la muerte tomo una decisión lo perdí creo lo perdí que se esta quejando esta abierta la puerta si esta abierta casa grande pere caja grande jajajajajajajaja tiene vocacion de enfermera al centro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Curran a la salida! ¡Curran a la salida! ¡Buena, querida, que loca! ¡Muchas gracias por la suscripción! ¡Viene atrás tuyo! ¡Sigue ahí! ¡Se bailó! ¡Di amor para los niños! ¡Vale atrás tuyo! ¡No, no te aquí, pato! ¡Huevón, te voy a botar! ¡Corre a la salida! ¡El pato se sacrificó! ¡Pata, limpeas otro! ¡Huevón! ¡Tenid, era un pato! ¡Huevón! ¡Uy, me sacrifico yo también! ¡Hijo de perra! ¡Pibro! ¡Pata, la huella! ¡Me olvidé porque no sé que me iba a agarrar! ¡Pato, gateaste la salida! ¡Páralo, páralo! ¡Pato, pato! ¡Puta el pato que era cagón! ¡No creo que alcanzaba a salir yo! ¡Oh, se te olvidó el chungo, güey! ¡De nuevo se me olvidó el chungo, verdad! ¡Te paro, te paro, pato! ¡Oh, no alcance, güey! ¡Pato, va a tener que salir! ¡Va, va, para allá, va, para allá! ¡Para, corre, corre, corre! ¡No va! ¡No va! ¡Cuatro por ciento, por favor! ¡Cuatro por ciento, por favor! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tacá, taca! ¡Pero qué, vamos! ¡Pero pato! ¡Ven, vas! ¡Ahora se va a morir el luchito! ¿Sabe que estés ahí o no? Uuuuh Uuuuh Grito Tulia Suscribito Deja suscribito Por que no te sacaron Estas enojado conmigo tu weon El pato viste lo que hizo este video Una guada totalmente innecesaria Me decían yo alito voy a meter el chungu cuando venís perseguiendo Estaría mentalizado Y de repente el pato se cayó y se volvió a apretarlo después weon Uuuu Uuuu De la baby killer De la baby killer Ya me toca asesino Ataque Me preocupa mucho Saludos a Seba Chaguiro que nos mandó un video Pero que? Está con su primo Seba Chaguiro que te parece al débil Esperar poder superar el... De verdad está tocando el tunic weon Como me quedo negru Muchas gracias al lacros por esos 25 me han de suscripción También Vamos a salirse a donde? Fabián dice aprovecho Propio aprovecho para hacer publicidad del evento Que será mañana en la U de Conce Serán show, consulta veterinaria, fono y masajes De que estamos hablando de una teletula o de un protíbulo la wea? Masajes con final feliz o no? Masajes la tula De que? De que? De que? Durante el estado de invisibilidad de las auras de los supervivientes en un radio de 16 metros No funciona así No funciona así Ah no creo También lo acabo de leer Y decía yo porque chucha no vi Porque chucha no vi a nadie Nunca vi a nadie Porque es 16 metros pues no es tanto como tu pensais Me estará tan lejos Como lo hacemos para salir en el grupo? No podemos salir en el grupo No se puede decir que el asesino tiene que invitar Ah no me saco weon Porque sigo siendo yo el asesino Yo el asesino Matar a tus amigos No se puede así weon Pero si, si pueden tapar vamos a ir con con que voy cabros a ver entre vamos a pausar el stream al toque voy a dar la pausa quiero que muchas gracias por la suscripción de tres mesazos vamos a revisar lo que han puesto en instagram a ver, a ver, a ver te menciono, te menciono, te menciono muchas gracias por la suscripción mira joda lindo, hermoso, precioso como estamos flip de paseo tenemos aquí al chavo pupe que esta subiendo su historia a instagram tenemos a la valecita también que estoy compartiendo con el hashtag aquí en instagram a la valecita mb buena la tachin estamos bien, nos vemos filmosotras muchas gracias por la suscripción saludo para el tachin que también está viendo la twitter tenemos por aquí a looney bj también que esta compartiendo viendo la twitter son las que me han llegado sonlas de gente que me han llegado que alguna vez le respondió algo a lo que? por que? jajajajaja no se porque y ahora vamos a revisar todos los demás mensajes son KALETAS Son muchos, weón A ver Hay que te nombren en la historia Son a Twitch Stone, si, me están nombrando en la historia Son a Twitch Stone, aquí tenemos a Dionisio, al Fito22pro I am Seba Gareth, al ASD A ver, parece que están hallando buenas cosas A ver No creo, po A ver, Víctor Ignacia Me parece... No, justo eso, somos 6 acá Que cosa es justo, weón Que se han privado esas cosas Vamos a responderle a Víctor Ignacia Solamente voy a tenerla ahí en la lista De gente aceptada, ¿cachai? La weá está ahí, somos un equipo No, pero a ver si... Estamos ayudando a los niños de la Teletón Víctor Ignacia, si quieres venir a las 4 de mañana Que retón que vamos a hacer, estás cordialmente invitado Pero Por los niños de la Teletón, nadie se va a ir a culiar a nadie O sea, es una colecta Es una colecta De plata, no de moco Así que no puede recolectar nadie de moco adentro de sí misma Ni nada por el estilo Hay que dejarla en silla nueva Para que la weá sea por la Teletón También puede ser Tenemos también por aquí a la Connie Carreño Te mandando una historia también de quien nos está viendo Tenemos... Al... JoaJavier Aupsidcore LaPelotita.cl Vamos a empezar a picotear por aquí Porque uno nunca sabe En el lugar menos indicado uno puede encontrar unos... Amistades Jajaja Mira tenemos a la María Francisca 23 Que siempre está comentando en el chat Que siempre decimos que tiene 23 pero tiene 18 Es por qué se pone esa weá O sea... Igual O sea que ya está lista para todo lo que es O sea lo mismo 23, 18 Tenemos a la Belén Tomar Al Pablo Diegues Al Javier Montalva Al Pican Al Lil Leder A Morana Todos ustedes ellos compartidos Claro si pueden compartir... La historia de cómo están viendo la Twitch Tone Con que están picoteando, con amigos Una historia ahí, etiquetando la Twitch Tone Y el mí Los vamos a estar revisando Ya Ya Eh... Mueveme stream Dejame arriba Y pausa en el stream Están todos Falta uno Falta uno ¿No? ¿No? Falta el pato Falta el pato A la Soda le gusta la Twitch Uh... Ah... Pero todavía... Todavía no... Esa todavía no... Esa todavía no... Esa... 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 ¡Bueno Rackers! Muchas gracias Apoyando a los niños Muchas gracias Rackers Por la suscripción ¿A dónde fue? No sé pero no está No hablo nunca más Ah... Está muteado Acá De repente De repente esto me aguanta Ya... Voy a abrir todo No arreglo que sea así Esa chable Jajaja A ver... Oye pero hay una forma en Instagram De ver las historias Con el hashtag ¿No? Las historias No las publicaciones Ehhhh... No sé que tanto La historia creo que no Ooooooh Pero mira Estamos en la televisión No creo que se llama Un abrazo mecanico Loreto quiero a Fenillos Muchas gracias por la suscripción Pensar que hace un año o otra Estábamos hablando de esa misma persona En este momento Nunca la hemos podido superar ¿De quién? De la red que era Fenillos Jajaja Jajaja Saludo brazos mecanicos Espero que no sean de ellos Son tus brazos ¿Es una persona de eso ahí? No pues si son mecanicos Vente y si pausa el stream Que estoy eligiendo mi asesino Ah ya Porfa Pero voy a hacer la hora donde huele Cierro los ojos A ver vamos a ir con eso Me va a gustar los perros que tengo en realidad Bueno ¿Pues que va ahí? No me gusta Es que no me gusta cuando no los mato Uy, que te tenia mal hueveo, ¿no? No, porque no me voy a botar un palet Como si tenia la hueva para romper los pares Aparte que te escuchaba todo el rato y la ceguera era super corta Parruculeado, tío La mejor opción que he puesto ha hecho cuando me segaste era correr a la mierda Cuando no hiciste ninguna de esas Me se cae y te me olvidé de verlo ¡Un aglificito! Bienvenido a los suscribitos Gracias por el supo Yeah, a ver, nos vamos a poner Ah, no tengo tantas cosas ahí, huevo Tengo cosas lubricadas, huevo Me quiero meter por el orto Me van a meter hueás por el orto, huevo Ya, estoy listo Oh, a ver, espérate Ah, ya, pues ya no soy matemático, po Oh, no me dejo a caleta No podría haber sido... Uh, estoy viendo... No, estoy viendo otra cosa Baila conmigo Oh, verdina, baila conmigo Oh... Estoy viendo eso, mira Hanme en ver Jajajaja Pállate huele Esa... Esa... Yyy... Nos vamos a eeeen... No, 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 no... Buena, güey. Ya, gente, estoy listo. Dejale, no más. Vamos! No, sin Memento vos cabrón, sos trampa Si queremos disfrutar Oye, sale de acá wem Yo la voy a ver, tranquilo Bueno Anónimo, ahí está viendo la Twitch Tongue con una piscolita Me comparto la piscolita Quiero donar un poquito de carbón Está puculeado, todavía lo recuerdo Ahí tenemos el Davisek también viendo la Twitch Tongue Muchas gracias Davisek, por eso es uno que ha hablado otra vez Alguna vez le respondió, no son puras minas Habladores puculeados Ah, porque esta es la La Kenita Ah, pero es que la Kenita es la Kenita Si, porque había que Si la buena estaba tirada, había que Sapearla un poco de repente Hasta más que respondía Oye, los guanos ocupen el hashtag Las... Hashtag en Twitter O sea, en Twitter, en Instagram Twitch Tongue el hashtag y me etiquetan también Y si quieren etiquetar con los cabros también Pero que no se saben el Instagram de todos los cabros Si se lo saben, si se lo saben No se lo saben, yo creo que la gente no sabe No se lo saben Son gente super intuitiva Son gente super intuitiva que si pone Vito va a llegar al Vito Por ejemplo, si vieron la tele serie El día de ayer cabros La tele serie del 13, vieron al Vito rodar Cuando atropellaron huevos Le ponían los créditos de la tele serie Extras, huevos en malos para darse vuelta O Neymar, Vito O huevos en malos para darse vuelta Puedo ver ese video cabros Para que sepan de lo que estaba hablando Porque no se lo puede perder Va a ser, es que el Vito toda la vida El día de ayer llega contando unas historias De como ha trabajado de doble Y nos manda sus películas jurídicas Y sale atrás de un árbol sapo culiao vestido de planta Y toda esa juega que nunca nadie ha visto Pero ayer lo vimos y quedé en ridículo Lo va a molestar por el resto de su vida Cuando la empiece a molestar con nuestra mamá O nuestras pololas Esta mala edición Esa carta segreta Siempre Esa es mala edición Capitor, muchas gracias por la secreción Mala edición nomás A mi me atropellaron de verdad Es comandante 2311, ese es el Chavita Vamos a ir a cojotear People Logro que tengo dos totems Uno de ruina Que nos va a poder reparar Y otro trampa Así que No está nada tan... Aquí hay uno parece Cita, darle expuesto a ese moda No! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Se lo bajó su gato Dame tu cosita ¡Lo echamos a la paz! Vamos a llevar un gancho acá Hay un gancho cercano, me estoy dando vueltas ¿Cómo vueltas que me jodan el agua? No se me va a soltar, no hay ningún gancho cerca Me creo, me creo que no llegue Están todos los ganchos lejos, ese de cerca Ya tengo barbaco de chile y veo a un tipo por allá Se ganaron el tótem ¿Eso por qué fue? ¿Eso por qué acaba de ser? No se por qué voy a tratar con el estrés Pero cuando llevo el solo tiro ¡Ay, marijón! ¡Oh, lo alcanzo a matar! ¿Por qué estaba vulnerable en el estrés? Ah, porque me sacaron el tótem de vulnerabilidad Por eso A ver, barbacoa en chile Estoy bien, amigo Esto va, encima cuando estoy agachado Me muestra las siluetas de los supervivientes Está rotísimo ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Hasta la vuelta no se vuelve! ¡Hasta la vuelta no se vuelve! ¡Hasta la vuelta no se vuelve! ¡Hasta la vuelta! ¡Nos vemos! ¡Oye, no me creo que esto! ¡Hasta la vuelta! ¡No se vuelve! ¿En serio? Es el pato parece Vamos a ir por eso Ahí vas Se agarraron el grito Estoy preparando Oh, ya ahí tiras chungo, no creo Ah, el pente Asqueroso tu chungo pente Ah, no le puse la buena en la cabeza Muchas gracias Lunática Por eso Perdón, hay MJZ que le regaló Oye Ah, no tengo trampa No tengo una pura trampa Qué paja Voy a ir a chutear esta hueá de acá Suelo correrme tiempo No tengo Revisando arriba Está siguiendo, basura ¿Dónde está? Pensé que la había tirado al suelo La buena estaba gimiendo No porque estuviera herida Sino porque estaba Patricio Pensé que la había botado Y la buena estaba gimiendo Porque se estaba atajeando los brazos Esa es la máquina No porque estuviera herida Por eso me quedo buscándola en el suelo Yo caí siempre con esa mierda Con esta ruta No tengo trampas Y el mismo que ando buscando Se va a hacer las trampas Y ese que había Me sacaron 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 Y la tonta Este rajo El pente Debe estar furioso Ustedes saben como es el pente Se pone furioso Bastante Fácil Y luego empieza a quittear Y cosas Vamos a ir por el que había Mejor Empecé acá A tirar El plugin Mira esta Guaya Está re chiteada Pue Mira Está super chiteada Esta mierda Esta del residente ¡Ja! ¡Ja! Me salió corriendo el toque Tupututum, tupututum. ¿Qué pasa con la acción de persecución? ¿Dónde fue? ¡Me perdió! Ahí está. Sacaron al otro, no han reprochado nada todavía. Tienen que gilearse todavía mientras llego al residente. Van atrasados en el juego a lo que deberían ir, sirvió el totem de ruina. Quería perder más tiempo. Lo malo es que no tengo trampas, pero tengo una ventaja de correr ecuático. Y encima al llegar agachadito, que no te escuchan, puedes ver cuánta gente hay, voy a cachar toda la movida. Una puñada por el culio. Ah, ya, pero cuánto rato te voy a quejar, wean. Pero por qué él piensa ir a regalar, si está feliz, no puedo conseguir AFK, wean. ¿Pero anda a hacerme eso, wean? ¡Ay, mierda! ¿Pero qué perra haces, wean? Un gancho. Un gancho. Un gancho. Terminando un examen con los bombas. Un gancho es un gancho. Un gancho no puede ser un gancho. Un gancho y un gancho. Un gancho. Un gancho y un gancho. ¿Por qué está haces? Está caminando en el sitio, lo habías visto hace rato. Ese es por la donación, la voy a revisar después porque no estaba muy atento a quién es lo que estoy jugando. La guay a chequearla Bueno, la guay a chequearla Uy, hay tanta ventaja Que bueno El buen reparó uno ¿Cómo se atreve? Carroco y Chile, debieron de estar los malos ¿Todo cerca? No, 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 no No, 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 no Me trajo lo que hizo ¿Por qué ha tomado una decisión y no saltó? ¿Por qué no saltó y tomó una decisión? Qué trampa esta güey, güey. ¿Por qué no tomó una decisión con el residente? Si hasta la había sacado. La tripa que siga jugando un rato. Si debería haber matado al residente y después lo tenía hecho. ¿Por qué me tiró aquí? ¿Por qué no tiró la tabla? Daniel Bruno, muchas gracias por la suscripción. De nivel 3. Ahí el flip te va a entregar tu... Vamos al sótano residente. Tus 10... 10 cofrecitos. Oye, hay promoción en cofrecitos para toda esta gente. No les había contado, pero hay promoción en cofrecitos. La voy a revisar después. Creo que si regalan un cofre se quedan con uno para ustedes también. Así que... Muy buena promoción en cofrecitos. ¿Tiene que ver alguien por acá? Ah, tengo que estar lejos. Eso responde muchas cosas. Deberían estar sacando al otro. El Vito debería estar sacando al residente hace rato. Porque estamos en la mierda con la tripa. Muere. Ahí lo sacó. Ahí lo sacó. Ahí va. Ahí va. Y ahora están los dos. Y los veo muchachos... ¿Dónde creen que van? Vamos a ir por allá. Ahí está. Lo bueno es que los puedo ver desde el piso de arriba. Porque si me acerco lo suficiente los puedo ver a través de las paredes. Ahí está. No, no. No, es cierto. No... Debe estar todo roto y esta frito Pasa un poco, por favor El Vito se murió también, que es el puro reciente Vamos a esto con Barbaco y Chile Debe estar cerca Está buscando la escotilla El reciente sabe que en este mapa la escotilla tiene que estar por abajo Así que arriba no va a estar Tiene que estar abajo buscando la escotilla Si la encuentro yo primero, sería bastante mejor ¡Qué madre! ¡Mira! Daniel Bruno regalando sus servicios a la comunidad Regaló 5 subs a la comunidad Voy a revisar después a quién le cayeron Si ustedes son fantasmones les puede haber llevado un sub Gracias a Daniel Bruno ¡Vamos! Salió la buena millera escotilla era un cabrón ¡Ese es el fluro por los 5 subs! Fácil, no se escupió Jajajaja Món chique bare', baby, tú da conga You can control both any longer FNAH Món chique bare', baby, tú da conga Y no, yo can control both any longer Eran todos fantasmones domains, dicen ahí Vámonos a chequear la info Tenia así despocache la habilidad Da, le roto esa habilidad culiao Pero no tenia trampa al pente y estaba bailando en circulo No podia poner la trampa y me di cuenta que tenia una pura trampa En todo el juego Y en una, no se quien se estaba sacando la trampa Era en una de las maquinas El Vito, y de repente voy y como lo escuchaba gemir de lejos Y dije ya, este buen tarile me usaba un lazo Y como que miré a otro buen que estaba por ahí cerca Y pensé que el Vito estaba en el suelo y me quedé como que al otro rato fui mirando el cadáver Y estaba irritando por la hueá de las marcas Osea de la caja que te estabais sacando las trampas No porque estuvieras venido Ahí te dije ir, te perdone A ver, tenemos Tenemos, te voy a llegar una donation Déjenme revisarla Y las suscripciones A ver, tenemos a Daniel Bruno que se suscribió Aquí esta, Tomo Ejadok Se habia mandado una donacion de 2 dolaracos Saludes de la Ula y se me quedo toda la noche terminando un examen con los compas Dice, ahí esta, muchas gracias por la donacion de 2 dolares Y tenemos a Daniel Bruno Que aparte de suscribirse con Tier3 El film le tiene que entregar 10 cofrecitos Regaló 5 suscripciones a A Kurokaito A Bruslio A Telmer502 A LifeAnternLol Y a SXLVX Nunca en mi puta vida vi comentar a ninguno de esos tipos Pero que buena suerte que le regalaron suscripciones al azar Y por eso Daniel Bruno se gana mas cofrecitos tambien Gracias a Gatos que fue el ultimo en suscribirse Bastante fantasmones ¿Quién quiere ser asesinado? Yo Apeta a la izquierda del ojo ¿Y el que hace? Si Oye Saludos a la Francisca Elo Gonzales Que nos menciona a todos y al flip No creo que el flip se ande pelando en Instagram No creo Y a la Cadmi tambien que esta subiendo de sus historias Y a la Victoria Eid me confirma que va a venir al A la tomatera a las 4 de la mañana A la tomatera a las 4 de la mañana ¿Para tu caso? Si me va a decir a quien la huevo Yo los invité a los cabros tambien Pero cuando vi el lefro me voy a decir Vamos a ver que tal los tonos Buenas Asahi y Uchi muchas gracias Oye ganchito madre Que tal? Que tal? Que huea Que huea de pelado Un guacho culiao ese guacho Un guacho culiao ese guacho Estaba pasando piola Buena Cadmi la Cadmi tambien ahi etiquetandonos Tenemos a la Denise ¿Porque le responde a todas estas minas? Porque soy piola para responder Y subiendo el bueno del suelo En la TwitchCon Espera que estoy sacando unos Unas cosechas Estaba revisando la cosecha muchachos No creo que hoy dia es para los niños de la Teleton Pero si esta el que vamos a mandar mas niñas Para los niños de la Teleton Mañana Todas cosas las buenas Estamos aportando Estaba aportando pacientes No plata Aprovechar esa instalacion de la Teleton Una tercera Al que la Teleton De la Teleton De la Teleton De la Teleton al regreso cada vez esta peor prueba el perk que si salvas a un compañero del gancho tienes 100% de posibilidad de descolgarte si te cuelgan a ti parece, como se llama? el del nuevo, el que te uso yo lo arrabes pero no esta tan bueno es que no bueno es que tenis un limite de tiempo ah, tu dices que tenis que estar colgado en los proximos 5 segundos como? que tenis como que sacarlo del gancho y quedarte parado tu ya vamos a ir, ahora si vamos a ir con chungo, pero vamos a tratar de utilizarlo no se que no la encuentro tan bacan no es tan bacan yo te hice el chungo a vos y me pegaste el mego guate en la cabeza mucho corte con la pared el pente una vez lo hizo como el oye y la segunda les resulto bien pero es como cuando estais cerca no se si es mejor que impulso de carrera en realidad ya estoy listo saluditos al mate y a la ilen, a la cam y a mi estan dos pa dos ahi cabrón estudiando en su momento que estan a la cam y y a mi vamos que busque tiene no donde estaba, chunga ya se me olvido en la primera agilidad chungo esta chungo voy a cambiar esto si hay en loco estoy�ando con la cuenta su mamá pongo a que mi prima ¡No me lo más encima! ¡Qué ugea! Hay que ir canjeando un regalito de Steam, dice, pero regalo a quien quiera Eso está demasiado abierto el canje, amigo No voy a decir la huella Ahora las juegos después Ehhh... ¿Qué reiría me pone? ¿Tenemos infinito de todas estas cosas, cierto? ¿De otro item? Seguro que me lo gasto Tengo que haber tirado ¡Alerta! Hoy si vamos con las cajas más frígiles, sacamos todos los ganchos Uhhh... ¿Podría ser también ya lo moviste? Está escuchando, güey ¡Está escuchando, güey! No lo voy a querer hacer, güey Espera, espera, espera un momento, oye, quiero... Para que nos escuche, nuestro plan maleo Ya muero, muero Píjatelo Ahora sí, ya estoy como Voy con la linterna, güey Uy, la linterna está mucho más frígida Y ahora te deja así como... Viendo... Viendo pena, güey Que es terrible, güey ¿A mí me te alcanza a cegar en un ratito? Sí, 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 sí Ah, no, ¿cuándo? Cuando el Penti y el Residente... ¿Cuándo me cerré solo? Ah, no, no cerré hasta nada aún El Penti y el Residente me habían cegado cuando estaba rompiendo los paletes Uy, dije fuerte equivocada Me puse muy triste Este mapa es bien fuera para tu lado Vaneo el tema lo culeado Va a borrar Grande Rafael de las Tortugas Ninja, qué bueno ¿No? No sé qué me dijo Rafael de las Tortugas Ninja Tucu, 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 tucu Oh, verdad que mañana tengo que quitarla ¡Saludos para el chaty! ¿Quién es, eh? ¡Lago, ahí vi el estripo! ¿No es el chato, el chaty? ¿El chaty? ¿O saty? Porque está con X, tal vez saty, no chaty Oh, ya Ah, ya ¿El Chodo o no? ¡Bolzada! Cacha, pero mira lo que están diciendo ahí Dice Como dato Dice Doragon Para los que tienen Match pueden sacar el Prime Y poner pagar después No te cobras y alcanzar después de sacar el Sub ¿Por qué están haciendo eso con mi empresa? Regálenle aquí del juego de un niño en la Teleton Ya para que no puedan jugarse No creo, ¿por qué estoy herido? ¿Por qué estoy herido? Oh, oh, qué te pasa ¿Por qué estoy herido? Elige al street como herido No se puede curar, por toda la partida Tienes una hueada que igual No se puede giler nunca va? Debe tener totem cada vez Michael Mayer, Michael Mayer conmigo Tiene totem Está desesperado Estoy sacando uno, no? Me quiere analizar Me asusté quien es este hueon Yo? Me asusté hueon Si saben cabrón, ahi tienen un match y tiene el doragon Si usan match que es una aplicación para el celular Lo pueden usar para suscribirse Me voto de una Ay, yo me muevo el nado Te trae un totem Te trae un totem prendio Va hacia la casa, me va a enganchar aquí en la casa Me enganchó, siguen está en la casa Están sacando el totem Va, me está mirando Me sigue mirando No ven Adam tu culiara culiara Esa es la derecha No, no, esa es la derecha No, esa es la derecha Esa es la derecha Se va de mi derecha Ah verdad que tu no te puedes curar Nunca se puede curar No, porque mira tiene una X y demás De curación no De curación no Van a asegurar el toque Hay que buscar otro totem caro ¿Pero de quien los rototemen? Se ponen todos los marijones ¿Quién está saltando a una casa? No, 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 no Viene, 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 alfente, alfente, alfente Lo veo, lo veo, lo veo Tiene ruina Tiene ruina, tiene ruina Pasó largo, pasó largo Revisen los lados donde pasa él Porque probablemente esté cubriendo el totem Viene hacia acá, viene hacia donde estoy robando yo Me quiere ver la mira de la muerte Aquí está el totem roto Me veo, me veo, me veo Ah weah, una habilidad perdida A ver, atrás estoy yo, solo Solo, solo Michael Myers, más lento en la forma 1 Si no lo ha sacado, pueden cegarlo antes de que lo siga O no, ya me olvide esa weah Me dio guardo, tiene su tiempo No, pero me di cuenta ahora Mientras le he tratado de... No, ¿para qué te llevo viendo? Se está llenando conmigo hijo de perra Que no se llene Ya, pues el modo 1 es lento Si no, está observando a derecha Un poco No, está corriendo hacia ese lado No, está bien No, Soda No, 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 no No, 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 no Avisa, está ahí cerca la casa Soda o no? Estoy en casa chica, estoy en casa chica, lo tengo en casa chica Estoy en casa chica, estoy en casa chica Estoy en casa chica, estoy en casa chica Estoy buscando a todos, ya me comí Igual estoy buscando a ver Me muero ahora No ¡Jajaja! ¡Yuker! ¡Basura! ¡No! ¡Motala! Voy a morirle a un gancho Cuidado que estoy cerca Cuidado anda con un cuchito enojado Si Fue fácil fácil Siempre se alcanzó aparte de yo Yo, yo, yo ¿Tenís para conseguirlo? Va, 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 furioso, va Viene para acá ¿Dónde está tan cagado? Pillo a alguien, pillo a alguien A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Oye, ¿por qué no se le va el cuchillo algún día? Se le va el volátil Una hueá que se le aumenta por tres minutos Había una hueá que hacía prácticamente tres infinitos Nivel tres Me iba para abajo, con que sumarego ¿Y usted cuándo hacía, marico? Estoy buscando el... el tótem como hace media hora Un reto Es como tener nada de escapar a la muerte infinito Pero... era un mito urbano, va Debe tener esa mierda de... Debe tener esa mierda de... También, de seguro Oh, el tótem culiao, que hueá Por aquí hay un tótem que ya sacaron, hueá Y encuentro otro tótem que no está prendido, hueá Por lo menos no se le da el cuchillo nunca La hueá trampa No, no se le da el cuchillo nunca No, no se le da el cuchillo nunca Probablemente era una mejora de esas rojas No ha sido una de las habilidades Oye... Si... me sacaron Saludito para el tecle ¿Está contigo? Puta la hueá de agua ¿Cómo llegas acá el culiao? Está costeando reciente y hay otro amigo Un barbaco de chile Si, pero me... me moví del lugar Me moví del lugar, sacaron el... Que hueá no lo voy a descolgar Ese Lo tengo para conseguirlo, si quieres te reparo Repáreme a mi Que el asesino me dejó y te salió parciendo a otro hueá Quete, quete, quete Uy, repáreme a mi No hay que ir para allá Tengo que ir para allá pero al toque Tengo que ir para allá pero al toque Nunca encontré el toque musculiao Cora por el motivo Mase usted, pase usted para que va por la derecha Tiene una hueá, a ver si le salgan nunca más La hueá Están, atrás mío, entrado a casa grande Uno que me gilé a mí y lo que saque el Pentix Uno que me gilé a mí y lo que saque el Pentix Los dos con el mismo tiempo Yo saco el de la derecha, el que está colgado Yo saco el de la derecha, el que está colgado Yo me hago 20 ¿Quieres a full? No se, no se quiera quitar No se quiera quitar Te voy para el lado por favor que nos viera ¿Lo ayudemos? No ¿Lo ayudemos? No, ayúdame ¿Por qué te pones healés? Corre, 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 corre Está bien, eh, a tres De hecho no me conviene estar healiado, wey Me conviene la otra wepa chungo Oh, tiene instalados a un, wey, que inteligente, wey No creo que tenga un vulnerable para siempre, pero no me parece real, wey La wea es fake, wey Pues perdí, eh No, no importa, wey, si wey Tiene una wea, pero una wea que no estaba tan rota como esa, wey Tiene una wea para ver a los tipos cerca, no por qué Ahí está la cagada, te pones un chato, Mario, wey ¿Me guardaste? Sí, wey ¿A dónde está? Ahora, para Pato totem tiene Oh, en volar hay un totem lo mío, bueno, en volar me puedo curar Puede ser también Yo saqué uno, pero no sé que wea tenía que ser yo Bueno, ahora sí te puedes curar, Chitwan Ah, ese no era Viene, viene Furioso, subí otra escalera En volar es para sacarle la invulnerabilidad Está la wea de... No, no, si esa wea tiene... Que no me parece real, wea Que no me parece real, wea Está conmigo, eh Yo lo asesino hoy ¿Pero reparar? ¿Tratando de reparar? Se le salió la... La ruina Estoy reparando, no me salió nada ¿Pero era el de ruina el que sacamos? ¿Pero? ¿Pero? ¿Por qué no me salió ninguna prueba de habilidad, wea? ¿Probabilidad? Ninguna prueba de habilidad Prueba de habilidad Buenas CIS, bienvenidos a la gente que viene llegando al stream Este stream larga duración del día de hoy por la Teletón ¿Cuántas Teletones hemos visto? ¿Cuántos programas? Ni uno ¿Cuántos niños hemos curado hasta el momento? Cero ¿Cuántas donaciones le hemos dado directamente a los niños y le vamos a dar durante el resto de la jornada? Ni una ¿Cuántas niñas hay mandadas a la Teletón? ¿Cuántas niñas hemos mandado a la Teletón después de hoy? Un par ¿Estoy conmigo? No, reparando, pero Estoy reparando, man ¿Pero yo soy usted? Vamos ¿Desde qué lado? 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 ¡Oh! Le hice el yuque a la puerta, la puesta suave Lo vi, lo vi, lo vi, bueno, bueno, bueno Al recién te dice el yuque es el yuque porque cuando sabía que le hacía un 360 cuando iba hasta la punta de botarme y lo yuque y se quedó mirando para cualquier lado Oye, ya me comí un alfajor de nuevo, de esos que me trajo la cota Comí menos, comí menos porción Pero ya caché menos la dosis para no estar jugando todo el siguiente día, eh Lo voy a ir aprendiendo El músculo drogadicto va avanzando ¡Muchas gracias Aira por esa asociación con Twitch Prime! ¡Bienvenido a los suscriptos! Va hacia el que está remalando ya, muy lejos, uno que está remalando ¿Vente? ¿Te saco el toque? ¿Tenés peloto? Sí, saca, saca, saca Y nos vamos, nos vamos nomás porque tiene cuchillo infinito y si vale pico curarnos ¡Ah! Mejor reparar en este momento Sí, reparamos, nos reparamos en la cara este buen Mejor reparar que la ventana Está conmigo, ¿no? Dale No tengo yuque, weón, no tengo yuque Para acá no, Vito Está en la casa chica, está en la casa chica ¿Vito a ser para el toque? No, creo que no No, no, bueno te dejamos ¡NOOOO! 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 ¡Ay de verdad, inspirito! Muy loki No se lo sale nunca, ¿no? No sé si a esa distancia me ve con barbaco y chile pero creo que sí, mami Me vio, me vio, nooo ¿Penty, podí ir tú? Estaba tan lejos, weón Por el toque, por el toque Por el toque, por el toque Por el toque Me voy a llevar con 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 el toque Acabo de hacer el auto yo Que bueno, te inmeven los tiempos, me voy a colgar arriba No te inmeven el toque ¿Cuándo estábamos reparando? ¿Dejaste alguno listo, Penty? Tienes que sacar al toque No me muero Vito primero Vito primero Vito primero Vito, aprieta la heria Vito, aprieta la heria fuerte, aprieta la heria fuerte Voy a apretar chumbo, Vito, pero va a llegar a ti Apreta la heria ¿Puedo hacer el reparar? No, 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 no Apura Apura Aprieta la heria Uhhh, mi amigo Corre, corre, corre Vino a casa grande donde reparar así, ¿no? Te cura acá, te cura acá No, no, si me sirve, no se curen No se curen, no se curen, saquenme a mi Viene Fuerte, cabro Viene, viene, viene No, esta conmigo No, esta conmigo No, esta conmigo Aguanten Rara No, el hijo de perro Me lo hizo Ah, cocha, tu madre, el residente, la come boco Fue como que el residente como era el muro ¿Era parando solo? Si señor Desde donde están ustedes, hacia el frente, como a casa grande, a la derecha casa grande Si quieren venir Creo que puedo hacer, ¿cuál es? ¿Para? 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 Vale, para acá No, lo veo, murió ¡Ay, sí murió! Por eso está, por eso... Vale No alcanzo a ver cómo va la coche chile No alcanzo a ver cómo va la coche chile Viene, 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 está conmigo, está conmigo, mi amor Mi amor, este Visto, repara, repara, repara Tengo a la mitad, tengo a la mitad Tiene tierra embrujada, ruina Todavía tengo una cuñalada Vocación de enfermera ¿Por qué se puso vocación de enfermera sin esa cuñal barbacoa de chile? Y tiene una hueá que se llama Suéltame, por favor WTF Le huele a chuntar a la cuñalada y me colgo igual Conchetumare Que mierda, huele a chuntar a la cuñalada y me colgo igual WTF No se puede foder que lo hace infinito, huele WTF WTF Eh, una cuestión del arma ¿Por qué no me solto con la cuñalada? Que raro Un cuarto, un cuarto, un cuarto De cualquier forma te había morido así que vámonos Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Sácalo, salo Yo lo saqué, yo lo saqué Yo lo saqué, yo lo saqué Yo lo saqué, yo lo saqué Si le te iba a ver directo Viene para acá, Vito Usted se te dejó No, está conmigo Ya, dale, avisa, 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 estamos terminando a usted La cuñalada está buggeada en las personalizadas No creo, pucuan Si el residente cuando estaba yo No me pegó la cuñalada A mí, a mí me pegaron una cuñalada Lo perdí, lo perdí, lo perdí Ya lo perdí, lo perdí Puede venir para acá Vamos a terminar de... anda a la puerta, Vito No me salta premanición todavía Estaba en casa, en la otra casa ¿Y cuál es la habilidad de que estáis cojeando stripas siempre, van? No sé Lo veo, lo veo, va a la puerta de la izquierda ¿Seguro que no te la pusiste tú? Tienes que ver, dale, dale Sí, seguro que no, creo que no me la puse yo A ver... Ah, menos que sea esa Pero avisa la que me puse yo Una que creo que me paró automático No sé, tengo una Que tengo una que no alcanzé a leer cuál era No, si te pusiste fuera de rayo Te afecta el efecto de estar fracturado durante la partida Está conmigo ¿Viste la otra puerta, cierto? Ay, bueno, me la pega igual, qué paja No, si tienes que subir, la ca... ¡Abran, abran, abran nomás! Tengo abierto, tengo abierto aquí Ay, ahora la fallo, wey ¡Qué weón! Qué estupidez, wey No estáis preparados A ver ¿Ahora sabes que no lo han hecho, wey? Ahora saqué, aca, aca Vito, vito, vito Ahora, 6 de la parte ¿Puta fue allí la wea ahora? Udga Usa la linterna, culia ¿Cuándo? ¿Cuándo me viene a presentar un cuchillo? ¿Ni el 3? ¿O? Cuando lo vea lejos para que me descubra que tengo una linterna A ver, dime una opción Bategalo, bategalo No, no Bategalo, bategalo Tengo un trauma psicologico What? En el arma no tiene nada? No tiene nada wea, si te estoy viendo yo wea Que es lo que tenia wea? Barbaco de chile, vocación de enferma, maleficio de ruina, maleficio de terra embrujada Y en el arma no hay nada Ah esta todo bubiado el basura culiao Oye basura culiao te pegue la puñalada y no me soltaste Dexterle la este wea Te pegue la puñalada wea Asqueroso Y mira con la caga a que jugai se te escapan dos Con el puchillo trestor No voy a ser mas basura culiao La voy a atrascar wea No voy a ser mas malo se te escapan dos wea No se porque vos se tienen bruja wea Oye cual es la cuestión que te tiene la manito de trestor roto? Ehh una cosa roja Si va Pero porque no se te ve cuando te estaban sapeando? No se Es como una bufanda roja Una bufanda de queso? Buen Mira llego al canita No se mora tanto en cargarme El estrieta y el sol me cargaron al toque Como me cargaron al toque? Para nivel 3 Uy como me salgo para no salirme la mierda esta entera? Yo me tengo que salir Para ahi que no? Quien les toca asesino al pente? no te acuerdes de mí pero yo hace años te dibujé una de las fotos de perfil en tu fanpage el de monstruo y teatras tuyo y una portada del metro por qué vemos tanto sobre el tren y ningún asesino del 2012 saluditos buena puta no no sabría decirte cuál es exactamente la verdad muchas gracias tomo de haddock por la donation y por el tiempo siguiendo el canal vivo por qué no creo que no creo que no creo que es el corte de la teletona no obvio que vengo de la plaza al stream y el aterron al stream oye pero no se pongan cuenta cua tío que es el Ya vamos a revisar quien mas ha compartido el stream en Instagramo Instagramo A ver A ver Este chubacán que subió la publicación, lo veo Y vos lo compartiste en Instagram? Asi como pasa, eh? Lo subí una historia No creo Oye, lo otro te lo aceptaron o no te lo aceptaron? Si, decía adelante aceptado Lo vi Lo vi Ah, pero no le pusiste el hashtag Perro Tengo que ver Que esta persona me mando una foto Culeando con su pololo Ah, claro Una foto Culeando con su pololo Y de fondo esta la Twitch Storm Mientras esta haciendo cochinarla Camila lo era en buena No creo No creo Me mando una foto lo yo Jajajajajaja El sorprende este el hombre esta herido Y puede sacar al Vito al sótano y al stream Estabamos todos heridos Estabamos con el cuchillo y lo teníamos Nos comería esta herida porque no servía el chulo Y tú te pusiste la basura esa de fenómenos y nosotros ya no nos íbamos a curar nunca más después Joder... Ya, Pety, ¿estás ahí de asesino ya o no? No, el... No, pero si no me voy a querer ir ¿Para qué te voy a preguntar? Por Bardock, Bardock no... Está, no soy un malentendido en realidad parece Porque yo le pregunté si quería participar en la Teletón Y no me respondió, a lo que yo asumí que era un no Y como no hablábamos hace tiempo tampoco Tal vez a lo mejor se sentía un poco alejado Y qué sé yo, y no me va a participar José Velami, muchas gracias por esa suscripción con Twitch Prime Además que no queremos gente misógina que hable mal de su pareja en este stream Así que ya se mandó, no, pues no, si estamos por una buena causa Hablar mal de la polola y pelar al pobre vecino, weón, nada que ver Entonces, ¿qué opetamos de él? ¿Se lo buscó? Sí, se lo buscó No queremos volver a caer en el mismo error, muchachos Así que espero que comprendan los motivos de por qué Nicolás Bardock no se encuentra el día de aquí ¿Voy Alvito? Estoy listo Encima todas hacían la misma como que iban a un lado Y después se devolvían Me puse cualquier huevo porque hace mucho rato no puedo hacer Ah, pero en una caíste en el mío porque sabía que en el 360 Oh, y en una te tuve que calentar rato en mi espalda, weón Ah, el 20 se lo sigue calentando Y en una la había perdido, weón Pero después... Dice el Yugi que hay conocido Dice el Yugi que hay conocido Volviste por tu paso De hecho yo debería invitar al vecino Ahora dar su 3 gracias, un 3 ¿Qué no se persona? El otro Buenas, Felipe es DLT. Muchas gracias por el sub de 10 meses No alcanzo el carretito de año nuevo ¿Y mueve? ¡Cony Azúcar también pierde vida por 3 meses! ¿Pasa la minimizar cuando estoy cargando? Le mando un besito para la SubKey Pero si tiene una mil ochenta ¿Un besito para la SubKey? ¿A lo que? ¿Un besito en el rollo? ¿Eh? 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 ¿Pero creo que se está actualizando el Last Sub? ¡Familia! ¡Familia! Ahora se están actualizando los subs today Pero no el Last Sub ¡Los llevamos 45 suscriptores ya! ¡No, no! Se demora 10 segundos ¡No, no! Se demora 10 segundos ¿Busca el Totem al tiro solo? ¿Si tiene Totem este? ¿Quién es? ¿Quién es? El Vito El Vito no alcanzó el campeón de habilidad El Vito lo tiraba así por defecto el loco no tiró nada de... ¿Tiene Totem? ¿Cuál Totem sacaron primero? ¿Por qué sacaron los dos Totem? ¿No es difícil se sacaron el baño? Se le dejó vulnerable El mismo al reciente El mismo al reciente el vivas al lado y ¿o? Tiene ruina, tiene ruina. Te voldiste, te relemás Te los viste eso y mas... Si me hubiera tenido una buena 3 ¿Para que? Porque yo dije que decía, aumenta enormemente La... el tiempo para hacer teniendo al 3 Dije ya no, guapo Pero nunca me sientes que era eterno ¡Atras! Atras! Atras! Tengo el totem Lo estáis sacando cierto? Si señor Chicheñol Chicheñol Creo que el reciente barrio con Buenas Peño Lukey muchas gracias por la suscripción Buenas Hanel Saludos No se que saque Algo sacaste pero no Cuidado Sua Conche tu madre Me pide la cara Estoy rebando Me esta mirando cabrón Pero tu siempre le cargas el cuchillo a la gente Si me esta mirando hardcore Si me esta mirando hardcore Este no era el totem Y de que era ese que saque? No se Tengo que esperar Tengo que esperar A ver si Tranquilo Nooo No hagas esto Tengo reparado con hombre pelo en pecho Igual Viene el asesino Viene el divino ¿Que no haces tu? soy el asesino, soy patymaldonado es que recien se fue una patymaldonado y va mira el asesino, mira el asesino pero no creo que estando saltando hacia la cuesta hay uno ahí escondido por debajo me estoy mirando me estoy mirando me estoy mirando lo perdí, lo perdí lo seque, lo seque lo seque, lo seque, lo seque yo lo perdí hola, estoy buscando el totem te puedo ayudar ya, corre por todo el lado pero no se hagan patan de ruina no, pero es que estabamos ocupados, estamos reparando al generador no te molesta? a la mala? cegado, cegado, lo perdí vamos a tener un espacio de conversación que va a ser el que retorna a eso de las 3 y media, o a la hora que originalmente era la vedeton, la vamos a reemplazar nosotros nos vamos a tomar unos copetazos con los cabras y vamos a tener una conversación seria con la gente de acá, de todo lo que esta pasando de temas de controversia y cosas por el estilo así que aguantense ese rato esa conversación no es esa como lo de la vedeton, como lo de bardo si quieren preguntar el dijo de sus historias que no lo habían invitado pero es que a lo mejor no lo vio esta conmigo, esta conmigo le pregunte si quería participar me van a contar la historia del chubacán pero por supuesto de la misma boca del chubacán por los niños por los niños los niños de la teletón estan heridos sufriendo esperando recuperarse en este momento para escuchar esa historia y morir tranquilos el novio que necesitan antes de su deceso el novio que necesitan antes de su deceso que pasaste pero van a ser felices pero van a ser felices con razón no parecen a la teleta pero se nos ponen a el creditor francisco ay! lo creo que no es el asesino acabaron de restaurar en la casa fuera algo sacaron se lo saque lo saque, fue ese ya estoy planificando mis mentiras para otro juego se me acaba la linterna esta es la guana 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 se me acabo el viento es el viento el viento es un baby 21 meses de sub esperando escuchar la historia del chubac el viento no sabe pegarle para tal generador lo quedo mirando le paré le paré también ¿que? ¿estais reparando conmigo? si me voy es bueno, he cerrado la pantalla ya son hueones ah, ya son hueón pero decía estoy reparando a la velocidad de la luz si, ya repito va para allá el viento es como un baby asesino es terrible baby asesino ¿A cuánto le ha pegado? Ay, no me he pegado Mira, me estaba persiguiendo al suave, al hombre de la cara y... Hola, over, decidí si pero con ganas Viene, 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 está mirando Porque ya ganamos, wey Te está mirando, pero sacándote la mierda, va mirándote, wey Mucho cuidado, wey, te está mirando a caleta ¿Qué es de ría el profesor que de repente un día empezó a aparecer en el chat suscrito, wey? ¿Quién era antes? El de ría, el profesor Oh, me pegó uno, no puede ser Ah, no creo, por ejemplo Se abrió la puerta, wey Oh, me pegó uno en el aire, el coche de su madre tiene switch lag, wey Tiene switch lag, wey Escapa la muerte, escapa la muerte, totem Escapen nomás, cabre, wey Escapen de la muerte, wey Por todo lo que dijeron, wey, por todo lo que dijeron Por el lado, por el lado La casa chica también La casa chica también La casa grande y la casa grande también Adentro casa grande, voy a buscar si está ahí Tiene tiempo cabrón, me está pegando un cuchillo en el gancho, wey No creo que está, no está curioso Se fue, se fue, se fue No está en el mismo lugar que antes, por lo menos No, no está en la casera ¿Puedo sacar? No, está al lado Ahí se fue un poquito Sácame Vamos por la puerta atrás Eh, está en la casa chica Se volvió ahora Me vio Te vio, wey, no lo que quería hacer, quería tener mi paso Me vio a mi Llegando los puntos conmigo Pero el Vito me sigue mirando El Vito me sigue mirando y tiene... El Vito me sigue mirando y tiene nadie que cae a la muerte Este es el letal Con los puntos Este es el letal Se acabó, tranquilo Se acabó Se acabó Y me llevo, loco Pero viniste corriendo lo desesperado pero mira No, no lo he buscado El Vito me sigue mirando Está al frente, parece, cabrón Está atrás de la piedra Ahí está, ahí está Está atrás de esos árboles de... ¿Puedo buscarlo? Aquí viene, aquí viene No está mirando Dale así Dale, agacha, te agachas, te es ahí Está enojado Se puso una guapa No va a poder subir al nivel 3 Juliado Trolli no sabe, mira No está en ningún rato en nivel 3 Va, va a tirar el cable o no 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 Chicheñol Chicheñol Qué rico, 5000 puntos ¿Qué tenía? Oye, pasé ciego toda la partida con chitumetes Oye, baby, assassin Oye, baby, assassin No, puse ni una wea Más encima Puse los puros totem Baby, assassin Baby, assassin Baby, assassin Sí, seguro Basura mundial No abandonen, el asesino tiene que volver atrás ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? No abandonen No abandonen No, puse No, puse Oye, vito Buena chayita Vuelve atrás Hacemos la ronda con todos Una vez asesino Y después nos vamos a otro juego Ya, pues para atrás ¿Tengo que abandonar o no? No, la única forma ¿Tengo que abandonar? Ya descargué la otra wea ¿Qué cosa, chaya? ¿Qué cosa? Ya, po Buena chaya Buena chaya Pues a lo mejor esa wea viene Allá Buena chayita Un saludo para los niños de la teletón Ya Chayita Mándanos un saludo para los niños de la teletón Hola 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 niños Espero que se mejore No sé que wea ¿Quién va a sacarnos del grupo? Quieres que... Quieres que... No va a decir nada No, no es que invita Hola, que se mejore ¿Viten? Esa es chayita Oh, el chayita Oh, el chayita ¿Dónde está el icono del chayita tierno? Oh, el chayita tierno Oh, no, por favor Chayita kawaii Ese nos falta un icono del chayita kawaii Sí, chayita kawaii Así bien kawaii Chayita kawaii Así con los ojos brillosos Oh, es verdad ¿Puedes abandonarnos allá, no? ¿Te impites, por favor? ¿Quién va a hacer asesino? Aquí no abandonó Aquí no abandonó Ahí no abandonó Ahí está Cuidado asesino Mírame por favor Ah, el chayano invitó a todos No tengo a jay po No, no se sabía eso Invita a los que faltan ¿Te invitan a los que faltan? Gracias ¿Alguien se fue? ¿Alguien se fue de gratis? El pentey se cambió de asesino Ah, pero al Vita yo no lo veo conectado Llévame uno, llévame uno Oh, ahora puedo ponerlo ¿Chayita te suscribió o es bien chayita? Vita no está conectado Si lo hacen me suscribo por tier 3 Si es conectado ¿Pero qué cosa, weón? ¿Por qué mandar la frase a medio terminal? Nada, nada Está rellenando el loco Ah, ahí está para bañarlo ¿Estás me suscribiendo en alto, weón? ¿Estás me suscribiendo en alto, weón? ¿Estás me suscribiendo, weón? ¿Estás me suscribiendo en alto 23-11, weón? Si, weón Oye, adentro, weón Esa es mi cuenta de Twitch, man, tío Que la cancha de tu madre Oh, lo que tenía en el zapato, weón Tiene una... Un pelet de pack Me lo sentí Me lo sentí, ahora me está pinchando el dedo ¿Por qué no está la música? Ahí sí Ya Estoy viendo que me pongo Sin cubierto No, no Vaya, no No, no No, no 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 Vamos a ir con eso, con la internaca ¿Petardo invernal que es esa wea? Oh, ¿qué es esto? Ah, cuando retarde el invierno Oh Oh, mira, hay una cuestión nueva, mira el petardo invernal ¿Petardo? ¿Hace una explosión en un lugar que lo deja en un lado y explota como que llama la atención de los vecinos? Los petardos Uno gacho Y los petardos chino Ya estoy listo Y las petardas Vamos, muevanme Adiós Y petardas.com Voy a ponerle la terrible La terrible 2 Let's go Que diría que ponerme esa wea para ver los ¿Veis si le sacamos todos los ganchos? Bueno, me ha dicho eso Tiene que negar la habilidad de detectar el peligro Tiene que estén sesionados cuando vean la dirección de los totems y las trampas de la sesión en el 45 grados dentro de un radio de 12 metros Igual esto es bueno ¿Algún juego que hayan descargado? No sé si ¿Es GTA? No, mentira Che, no se quede en esa trampa Porque te quieren engañar ¿Es GTA un juego que nunca se instalaría? Oye ¿Quién va a competar los chinos? Lo veo Veo a quién competar los chinos Veo a quién competar los chinos Veo a quién competar los chinos Adiós a tu esperanto No están etiquetando mucho la gente No están etiquetando mucho la gente ni poniendo mucho el hashtag Pongan sus nick de Twitch también en la historia de Instagram que suban cuando lo estén viendo para poder regalarles cajitas a los que estén participando Eso Y ponen el signo GATA y escriben TWITCHTON TWITCHTON Solo TWITCHTON y podrían poner Teletón también para que la gente no asocie Exactamente Verdad Muy bien Buena idea Se me ocurren La coneja reenestaparece Están trabajando en ruina rastruches sumadas Coneja Oh, la coneja tiene una habilidad terriacuática que se te bota con un dardo Aaaaah Penteza con coneja ve que no lo... No seguimos ¿Por qué? ¿No se puede secar? Sí, pero tiene una hacha mientras lo secáis No, se tiene una hacha Sacaste acá conmigo ¿Qué? ¿Por qué tira con la gente o eso? ¿Y tiene habilidad de derrotado? Me mando ni cigarrito Cabre, busquen el totem Yo estoy Ahora no uso la habilidad si todos usan el totem Aaaaah ¿Tuviste la hueá para ver los totems? No, no Me lo he puesto Encontré uno apagado Conchetumere No lo he sacado ¿No lo estás sacando? No, me botó el tiro Con el... ¿Te puso la habilidad? Pues te dije que si te pego un cuchillazo Pero... Sabo conches sumadas Te pego un hacha te he botado Sí No, no te acordé Cuando hablamos de una fuerza de cosas están rotas Sí Te he caerle No, pero eso cuando ves como el... 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 Voy a sacar la solinera Aquí está al lado mío Me puede sacar Vámonos Estoy vulnerable Ahí está el tótem, el auto Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Viene, viene, viene Va, va, va por los autos, por la orilla de la pared del lado derecho De la bencinera Me he botado la linterna Me he botado la linterna Me he botado la linterna Me he botado la muerte de Franklin para botarnos una linterna Lo asqueroso Estoy cerca del Roraco y Chile creo Me acerqué ¿Purifico y te saco? ¿Lo puedo sacar yo? ¿Te purifica? Purificando Escucha, todavía no escucho Estoy a punto de terminar Voy, voy 15% ¿A quién le falta ser asesino? 10 5, 2, 0 Si vas a camuflar, tú saques el gancho ¿A quién le falta ser asesino? Nadie más Ya fuimos todos Me va a matar No creo, bueno Dile que no, por favor No, por favor ¿No puedo ver la historia? No, la historia tampoco ¿Poco? Ah, la pobre tío Tienen que etiquetar a los cabros en ese caso Pero por favor Tienen que edinar sus Instagram Ese estrés lo donde se quedó loco Uchuca No hay que edinar No hay que edinar Yo la verdad es que uno ponía a buscar hashtag Si? Y acá apretar el circuito Ah ya acá no No me acuerdo de eso ¿Qué hicieron a mi intento? De tu marido tengo una que ver Repare aquí voy a sacarte Me botó una linterna de un tajo, weón Y el estilo ya es el residente, weón, ¿está de eso? Mira Me disectoriza lápiz, ¿eh? Chau, lola Saca el cointiso, weón Está conmigo, está conmigo, estoy conmigo Mierda, me aquí he pillado Andá, 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 sacá, sacá Hacete el cargo de mí, por favor No podemos seguir No podemos seguir, no podemos seguir Hay pedazo de troll, weón Ay, donde morí la mierda, weón Lo consigo Noto la linterna, no es asqueroso, weón En caso de que tenga no deja para la muerte Hay un totem dentro de la bencilera Dale Al lado del portón, ahí, en toda la esquinita Vamos Voy a hacer tomar una decisión ¿Quién está aquí sufriendo, weón? Alhos Espero que no es juguetar conmigo, weón Ah El particular no creo, con la tanto apareció, weón El del piso se cayó, weón Es bueno ¡AHHHH! Me hizo la psicológica Le tiraron el cable en la casa al vino Me mete ruido Aló!? Ese Me GORIAM en el mismo gancho, me tapaban siedad de todos ustedes, weón Te vas directo hacia los dos que están ahí en el camión. Saludos pa'l Jota, pa'l Lolito, pa'l Saca. Ya están manidados, man. Soy Terrieretrol. Está conmigo, ¿eh? Que no quería tomar una decisión, ¿eh? Ay, me choque. No sé por qué estaba mirando para atrás, me ve que he pegado. ¿Dónde está? Pero el Vito está FK, ¿eh? Me estaba quemando la casa, ¿no? Viene, 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 nos vio, nos vio, nos vio. Nos vio, nos vio, nos vio, nos vio. Corre. Que no corres en el mismo lado que yo, porque no dejaste morir, güey. ¿Te lo parás, no? Estoy muerto, güey. Saluro, con gustazo. Saluro, con gustazo. Cuidado, no, no, por ahí no. Ah, pero ¿por qué? Si tiene que haber hecho eso. El juego como que no sirve. Es jugando la psicológica. Como que no tiene psicología. Hace lo que uno espere que va a hacer. No me apunto. Ahí al sótano, güey. Ya me culieron, güey. Ah, ya puedo ver a los de Insta, güey. ¿No hay alguna historia? Sí. Ah, pero bueno. Se queda nativo, güey. Sí, sí. Para, güey. De la mano ya, güey. Sí, sí, sí. Salud para... Cristian Contreras. Paz, Paz, Paz. Messi. XROR. ¿Venus? No creo, güey. Pero esa gente está Instagramizando el hashtag. El Instagramo. Mensch. Mardo Seba! Conchetumare viene para acá, güey. El támigo. De momentá conmigo. Simplemente la Thess. Un. Conchetumare. Porque casi me hace. ¿Por qué se tenía que tomar una decisión, tomar una decisión por mí? No quieras asesinar desde al toque. No señor, yo no, yo no quería tomar una decisión por aquí. Entra el vecino pa'ca Un No, Vito no muero No, Vito no muero Saludos a Gabriel Dagger Que dice, estoy terminando la u así Vito, corre Viene por mi ahora Vamos, vamos, vamos por el Vito Vamos por el Vito No voy por el Vito, me devuelve ¡Ja ja 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 ja! ¿Estás revisando un closer? Ah, está llegando hachas, me voto mi linterna Hola, Volpi ¿Dónde tú, eh? No fue tan bien cuando me descubrí ya No, pero por qué no, le apuñalamos ¿Que no funcionó? ¿No tienen ningún gancho ahí cerca, te alcancé de saltar? Puedes la media vuelta, mano Como me gusta un toque Bueno, a mi me agarro en el mismo sitio donde estas tu De hecho antes que eso Y yo alcance a hacerle la hueita Tiene vacaciones de enfermero por chile Tiene barbacoa y chile Viene directo para aca Viene directo pero directo 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 Sáquenlo esta la chucha el mundo esta la otra skin al mapa No puedo Continuo, continuo No podía botar la hueá Lo van a sacar o no? Estaba persiguiendome a mi Uso, basura Ay estoy chocando con un puto árbol y una puta piedra Me dejo, me dejo, se volvio Yukeado penty basura culia Lo yukee justo con el chungo Bueno hermano Estoy vulnerable ahora Bueno Bueno tío arriba muchas gracias por Los bits Tiene volación de enfermero hijo de la maraca La placata y el Gabriel Dagger Están ahí haciendo sus historias también ¿Vale? ¿Querés? ¿Querés leer? ¿Querés leer? ¿Querés leer? ¿Querés leer? ¿Querés leer? ¿Querés leer? Hay un totem adentro de la bensinera ¿Vale? Va a revisar el totem de la bensinera al toque Mira si me voy abriendo la puerta No está el totem activo el de la bensinera Ay conchito madre Hay dos totems hacen la bensinera Yo me muero No vi la puerta No vi la puerta No vi las puertas No tiene de escapa la puerta Corran por su video Donde la bensinera hay una puerta Pero hay que irte eso Ay mira Yo moving ¿Vale contigo? Sí, me sigue Sigue conmigo Agrochito Abrochito Abrochito ¡Chunguea! Tuneamos Esperen After thenn P Biden Podemos Están fuera 2 1 Tranical Ag hacia 3 he si acquire Mierda me alcanzo a pegar la ultima Estan las dos puertas abiertas? Tienes puñalada? Si A ver si funciona cagapuñalasimo A mi no me funciono No me funciono porque la falle por conchetumare Jajaja puta la wea No tienen salida para traer Ay soy toda fallida ¿Cuándo se fue? Esta al lado mio En casa chica dentro casa chica Lo veo lo veo Yo estoy pero todavía no se puede Si esta al lado mio Me esta pegando mas No me parece legitimo Sacalo Fred Sacalo sacalo Corre 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 Hola Vamos a la bensinera Bensinera Al frente donde esta? Viene por todos Viene por todos Pasamos las mil bensinera Vamos 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 la bensinera Buena Uy que te gachas La bensinera se cuenta en la vuelta completa Alcanzo yo me dejo maquino Al frente de casa chica esta el otro Al frente de casa chica esta el otro Que estoy haciendo? Por que lo haciendo esta tan cerca? Por que esta al lado mio? En la peor play que hiciste eso Ay weo El que venía mirando para atras Saca no mas saca no Puta la buena me va a tener de repente nuevo Eso 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 Dale nooo No esta cegado Hacele tiempo No esta tiene gancho al lado Corre 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 Va por el residente Saca vestida al toque Y se devuelve al tiro Pero buen chico Ay me muero Y se vuelve agarrando el puto culiao weo No 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 lo hagais weo Hace cegado? Tengo que hacerlo No creo que me hubiera hecho esa wea No creo que me hubiera hecho esa wea al residente culiao El guachuliao asqueroso Voy 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 Depara, 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 depara Paralo, 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 paralo Va de vuelta, va de vuelta No el creo po Ay el conche tu mare asqueroso de ton campero Conche su madre La putea cuando lo mueva pa calza po culiao Me vio, me vio, me muero yo Saca, 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 si me cuelga me muero Saca no Buenas de galops, ponen suscripcion Me esta dejando aqui pa Pa tenerme de carnavo weon Está arriba en la montañita weon Montañita de ecuador decís tu? No me estoy llenando recien Te voy a esconder un pul Eh no me estoy llenando recien Esta la mencionaron los autos Se esta alejando sale harto Ahora es tiempo, ahora es tiempo, ahora es tiempo Si hay alguien cerca Va de vuelta Se alejo a casa chica, se alejo a casa chica Rápido, 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 rápido La casa chica todavía no me han salido Va saliendo a casa chica, va de vuelta Va de vuelta, va de vuelta El tiempo era ahora Va 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 directo, va directo Va 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 Por la parte derecha donde te mató por ahí Por eso va, la puerta Me vio a mi Derecho a suda a casa chica La casa chica está saliendo Ay No tiene hacha? Creo que si Si tiene hacha si le trae una reciente Me tiró una al menos Sale? Como un yard no? Esta en la salida la La bencinera Ya estoy en la casa chica, sabes que no? Ve aca Chubuco Baby Baby Da lo mismo la linterna cabrón Porque es Es Puta Es prediseñada Es Es prediseñada, así que te dan la vida en gratis Es que el chucho suena así Oh, chaya Es que tenía la muerte de Franklin Tomo una decisión Una, otra cosa de Chile Oye, no creo que te hayas quedado campeando así Hola 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 Me parece que había campeado No ¿Después que te divulgué en 40 minutos? Ay, wey, tenía una zona de hecho de las redes Sí, wey Tenía una chanta del gami, wey, no me dieron ni una más La que me fallaste, no? Yo te esquivo con KD Sí, wey Baby killer Me esquivaron toda la gacha de culiador Me tardó esa wey, esa asesina de donde no va Sí, pero hay que tener ahí Yo no mucha Ya Cambio de gami, gente, quieren participar unos move or die Pa' aprender el ambiente Pa' entender Un move or die Estén con move or die Ah, move or die Ah, move or die Move or die Desi lo vamos a dar por un rollito más A todos nos gusta desi También vamos a jugar desi, un rollito más Pero no, vamos matando a los juegos el tiro Tranquilidad, si vamos a jugar todo Vamos a jugar desi también, se viene después Un move or die Un move or die Unos monopolizazos cuando tengo más tristes Ahí estoy en mover Ya, unos golpazos de esa agencia hacia lo desesperado Ya, unos move or die pa' que el chat participe Pa' que puedan participar de este hermoso stream Un move or die Un move or die Un move or die Ah, estoy hablando con la gente chat Vamos a darle una cajita a alguien que haya compartido una historia Totalmente la historia que haya puesto su nick Por ejemplo, aquí el primero que me sale es La U Riquelme que me etiquetó a mi Alchuba y dice Mi hermano quiere salir Mi hermano sale haciendo un oyugo A ver A ver como esta la hermana de ese hermano que sale en la foto La hermana de ese hermano La hermana de ese hermano Y por aquí esta la mamá A ver Nos puso su nick de Twitch A ver A ver el celo también por la historia ahí Viéndolo haciendo un trabajo de la U Es el loco Buena, buena compita Dice Dice Racker XD Dale una cajita a este buen sujeto Por compartir su historia Flip por favor Racker con K Rackis Buena Rackis 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 con KXD Y dice Apoyando la Telecom Es un nuevo programa que se va a empezar a emitir en unos años más La Telecom La Telecom nosotros Pfff Que mas Tamara Marzan Taipao menos Taipao menos Taipao menos Si Taipao menos Vendika chate al equipo que si va un coreano A cual A All Night All Night Parece que iba otro coreano mas A top Ah no creo que se estén ganando las monedas Pasa Pasa Es que Es que Es que Tienes que terminar despidiendo a todos los pobres monedas De la tab Se empiezan a traer coreanos Se empiezan a traer coreanos Se empiezan a traer Cuando los coreanos Pero Un coreano Osea Un norcoreano y un surcoreano son lo mismo Un norcoreano Ah ya Son lo grave Pa jugar decís tu Si Son coreanos Si En la genética son lo mismo Depende del juego Osea Depende del juego shooter o Demora Saluda a la danita Que quiere con el street Dice la manager El street El street le gustan gordito No creo bien De hecho eso Pua No creo bien Esos tres piratas Es desubicados No creo que sean así desubicados Pua Este es un stream inclusive Estamos hablando de la Teleton No estamos discriminando a nadie al que decía esas cosas lo sacamos ya de la teletón al weón misógino ya lo echamos el próximo despedido